Hola, bienvenidos de nuevo al paraíso de los sabores. Hoy vamos a preparar Riva. Son unas deliciosas pastas de té muy típicas en Marruecos y se pueden preparar de distintos sabores. Pero mis favoritas son las de almendras. Así que para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. Para esta receta necesitamos 250 gramos de almendras, 125 gramos de azúcar, 4 yemas de huevo, ralladura de un limón, 15 gramos de agua de azahar, un poco de sal, 7 gramos de levadura química. un poco de goma arábica, opcional, si no la tenéis no pasa nada. 30 gramos de mantequilla y una buena cantidad de azúcar glas. En una picadora añadimos la almendra. añadimos también los 125 gramos de azúcar normal. picamos hasta que la almendra quede muy fina y esté bien incorporada con el azúcar. Asi tiene que quedar. La ponemos ahora en un plato grande. Añadimos la ralladura de limón. Añadimos la ralladura de limón. añadimos la ralladura de limón. Mezclamos bien estos ingredientes con las manos. Y añadimos las yemas de huevo, una por una y mezclamos. No hace falta amasar mucho, amasamos solo para que se incorpore bien los ingredientes y listo. incorporamos también la mantequilla y por último añadimos la levadura química. La incorporamos bien. Ya tenemos la masa lista y llegados a este punto, ponemos el horno a precalentar a 180 grados con el fuego arriba y abajo. Cubrimos la bandeja del horno con papel vegetal. Para formar las galletas tengo aquí agua de azahar, azúcar glas y la masa de galletas. Nos untamos bien las manos con agua de azahar. Cogemos una bolita pequeñita y la pasamos por el azúcar glas y la colocamos en la bandeja del horno. Haremos los mismos pasos hasta acabar con las galletas. Ahora esto es opcional, le colocamos una almendrita a cada una. Ahora las vamos a meter en el horno que previamente hemos precalentado a 180 grados con el fuego arriba y abajo a la altura media aproximadamente unos 15-20 minutitos. Y nuestras galletas ya están listas, las dejamos enfriar en la misma bandeja y después las emplatamos. Hemos llegado al final de este vídeo también, yo espero que os guste y que os animéis en prepararlas. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.